Conexión vital, un encuentro diario con la salud, una cita armoniosa con el mundo. Conexión vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Conexión vital, un encuentro diario con la salud, una cita armoniosa con el mundo. Aquí hay un producto que es un complemento muy importante, fruto de la investigación del Dr. Rojas, el Whey Grass. Un producto que se toma después del almuerzo, complementándolo con el hiposilin en el desayuno y viendo resultados hasta de 4 kilos por mes, sanamente, quemador de grasas, actúa donde hay más depósito de grasa, generalmente en el abdomen, el Whey Grass es un producto con una investigación muy amplia y resultados muy positivos. Whey Grass, medicamentos Dr. Rojas, de venta en las principales tiendas naturistas del país. Esta es alcachofa, de ella sale alcagrass. Y este es el hígado, y para él, alcagrass. Al alcachofa le hemos agregado silimarina para potenciar las capacidades de funcionamiento del hígado, su limpieza y desintoxicación. Además, su potencia como antioxidante. No pregunte por alcachofa, pregunte por alcagrass, de medicamentos Dr. Rojas. Un matrimonio indisoluble, apis velífica y árnica montana. El amor de la naturaleza al servicio de la salud. Los dos ayudan regenerando tejidos blandos y cartílagos en enfermedades osteoarticulares, artritis y artrosis, con propiedades antiinflamatorias y analgésicas. El uno es complemento del otro. Medicamentos Dr. Rojas. Y esta es una nueva línea de productos que ustedes encuentran ahora en tiendas naturistas. Revital es un producto revitalizante, hidratante y energizante. Que además es el producto ideal con el cual ustedes pueden tomar sus medicamentos porque tiene componentes drenadores, evitando muchos efectos secundarios de los medicamentos que toman. Revital es un producto que tiene componentes naturales y homeopáticos, drenadores y ayudan a hidratar en los casos de pacientes con diarrea o con procesos de deshidratación. Este producto ustedes lo consiguen en tiendas naturistas o los pueden ordenar en manizales en el teléfono 884-8055. Revital. Quiero agradecerles de todo corazón a todos ustedes por la sintonía que cada vez le dan a este programa. Más personas nos ven cada día. Se ha convertido a nivel nacional en el programa líder en temas de salud. Nosotros con este programa queremos hacer educación en salud. Aquí no queremos hacer un proceso de ventas ni mucho menos. Queremos que ustedes cada vez conozcan y aprendan más de los diferentes temas de la salud, de la enfermedad, de los diferentes tratamientos, del problema que tenemos con la automedicación. Y a propósito de este comercial que acababa de salir de Revital, saben que este fue un producto que fue investigado mucho para que ustedes lo utilicen también para tomar sus medicamentos. Inclusive una botellita de esta la pueden diluir con más agua. Y aquellas personas que tienen que tomar tantos medicamentos ayuda a drenar, a limpiar, porque tiene componentes drenadores, homeopáticos, además de servir como un suero rehidratante. Y hago referencia a este Revital, a este producto porque afortunadamente la medicina avanza cada vez más. Y se buscan y se investigan productos que sirvan, que ayuden para la salud. Y esta es una gran posibilidad, un costo pues muy económico y de una gran ayuda para todos ustedes. Hoy quiero compartir con todos ustedes un tema que tiene que ver con ayudas diagnósticas. Y este tema, hago énfasis en él porque muchas personas llegan al consultorio diciendo que tienen X enfermedad. Ya llegan con el diagnóstico. Y nosotros insistimos mucho en cómo sabe que lo tiene. Pues quien le hizo el diagnóstico, la tía, el amigo, el vecino, la abuelita. Y la medicina avanzó mucho y cada día avanza más con las pruebas de laboratorio. Y yo trato por las mañanas que estoy en los centros médicos de decirle a las personas que quienes estén en ayunas, o que traten de ir en ayunas, para uno hacer la lectura del cuerpo. Es que la sangre es un computador prácticamente, nos está diciendo, nos está haciendo un lenguaje, una lectura de todo lo que sucede. La tiroides, el hígado, el páncreas, la médula ósea con la sangre, las defensas. Y así todos podemos hacer mil cosas, como son las reacciones de anticuerpos para saber una artritis, un lupus, hasta ayudas diagnósticas en el cáncer, ni qué decir próstata, tiroides, amígdalas. Son muchas cosas. Pero ustedes se tienen que hacer esa tarea. Ahora bien, muchos pensarán, sí, nosotros nos gustaría. Pero, ah, pues que la EPS nos lo apruebe. Infortunadamente hay un examen de laboratorio que debería de ser de rutina, como el TSH, que es la tiroides. Pero ya se inventaron en las EPS que es un examen para hacerlo cada seis meses o cada año. Porque vale un poquito más. Pobrecito, pues se quiebran, se les acaba la plata del club de golf. No, yo creo que así sea particular o como sea, pero nunca dejen de hacer un examen. Y hoy voy a tocar un tema dentro de todos los exámenes que tiene que ver con los famosos purgantes. Porque es que a nosotros nos llegan muchos pacientes y nos dicen, o escucha uno, no, yo ya me purgué. O voy a ir a una farmacia que me vendan un purgante. Y yo siempre les pregunto, ¿y para qué? No por qué, sino para qué. Para ascaris, para oxyuros, para uncinarias, para entamoeba histolítica. ¿Para qué? Yo ya me purgué. ¿Para qué se purgó? No por qué, sino para qué animal. ¿Y quién nos dice eso? Los exámenes de laboratorio. el doctor Eduardo López Rodríguez es la persona que con nosotros nos da el apoyo en laboratorio clínico con su esposa Carmelita, tienen desde hace muchos años un centro de laboratorio y allí nosotros trabajamos, hacemos todas nuestras pruebas en nuestro parque médico en Dos Quebradas en Pereira, en La Pradera y queremos con todos ustedes hablar un poco de estos métodos diagnósticos Doctor Eduardo, muchas gracias y bienvenido a Conexión Vital Gracias médico Esta tarde vamos a hablar de parasitología Parasitología es el compendio de todos los parásitos que tenemos en este momento específicamente en la materia fecal La materia fecal es un desecho que a todos nos desagrada un poco porque es para botar, porque huele maluco pero en esa materia fecal vamos a encontrar una cantidad de parásitos se le pueden hacer muchos exámenes como lo más sencillo es un coprológico un coproscópico, una sangre oculta que nos dice muchas cosas entonces hay pacientes que tienen diarrea y no saben a qué se debe esa diarrea para eso está el coprológico entonces en ese coprológico, en ese examen vamos a ver por ejemplo, lombrices hay mucha cantidad de lombrices tenemos la más frecuente que se llama el Ascaris lombricoides nosotros al realizar el examen al microscopio vamos a buscar en él los huevos que producen las lombrices no las lombrices el huevo que produce la lombriz es lo que buscamos en el microscopio hay unas tablas que nos dicen si vemos, por ejemplo, si vemos 5 huevos por preparación en esas tablas nos indican que tenemos más o menos digan ustedes, 50 lombrices en nuestro intestino el intestino es un órgano muy largo está dividido en varias partes intestino grueso, intestino delgado el ilión, el colon en todo ese trayecto vamos a tener estos parásitos ¿cómo nos infectamos con ellos? que es lo más sencillo las madres dicen pero si mi hijo pequeñito yo lo cuido lo baño, le lavo las manos ¿por qué está con eso? los niños pequeñitos todos se lo meten a la boca y para infectarse con estos parásitos es muy sencillo supongamos en una finca donde hayan unos cultivos de de verduras las personas que trabajan en esa finca generalmente son fincas grandes hacen sus necesidades defecan en la finca llueve entonces esa materia fecal se dispersa esa agua con esa materia fecal cae en las verduras nos venden las verduras las llevamos para la casa no las lavamos bien ahí están los huevos del parásito áscar y lombricoides nos comemos esa verdura nos comemos ese huevo y ese huevo nos va a dar una larva luego una lombriz estas lombrices unas son pequeñas otras son muy grandes por ejemplo el áscariz es una lombriz que mide más o menos 35 centímetros de largo siempre es grande entonces estos animales que hacen se comen la comida que el niño ingiere en su alimentación y no lo dejan progresar cuando hay muchos lombrices entonces les produce diarrea cuando hay demasiadas lombrices ellas migran inclusive pueden llegar a los pulmones y se puede el niño morir por esas lombrices que están en los pulmones una obstrucción miren esa foto en la pantalla esto forma un taco esto forma un nudo una obstrucción eso que que está diciendo el doctor Eduardo es cierto eso lo vemos y hemos visto actos quirúrgicos donde salen lombrices por la nariz y la gente dirá no es que eso no se ve estamos llenos de personas con este tipo de parásito en la época antigua los remedios digamos que mandaban los médicos para las lombrices que hacían con las lombrices hacían que ella saliera hay veces generalmente pues por el recto hasta las mamás tenían que irle jalando la lombriz para que saliera cuando había muchos por la nariz como dice el médico pero en este momento hay unos medicamentos que desbaratan las lombrices vamos a ver es la proglotis de la lombriz o sea como la columna vertebral de la lombriz como cada vérte va saliendo podemos mirar físicamente en la materia fecal entonces ese es un parásito se llama Ascaris es el más frecuente hay otro que se llama tricocéfalo perdóname doctor y siempre sale en el coprológico o puede ser que una persona tenga y no siempre tenga los quistes o los huevos en el coprológico esa es una buena pregunta médico porque el intestino muy grande allá hay materia fecal abundante inclusive se defeca y se queda una porción ahí en el intestino entonces se debe realizar en el laboratorio un coprológico seriado que llamamos nosotros por concentración ¿por qué? porque hay veces que la materia fecal que recolecta el paciente ahí no sale el huevo pero si lo hacemos al segundo día podemos encontrar el huevo o al tercer día por eso se llama seriado hacerlo durante tres días seguidos distintos así nos da más posibilidad de y ahora que estamos hablando digamos de lombrices esta es una que es bien complicada porque es hermafrodita ella no necesita pareja para reduplicarse y puede medir dos metros y más que es la tenia solitaria la tenia a esta lombriz se le llama en la calle la solitaria hay dos tenias tenia solium y tenia saginata la tenia solium la encontramos en el marrano y la tenia saginata la encontramos en el ganado bovino y se llama solitaria porque como dice el doctor Rojas es tan grande tan larga que solamente hay uno en una persona una lombriz en una persona por eso se llama solitaria entonces estas tenias que son tan largas tienen que comer mucho y nos va a producir una anemia y esto nos pasa por comer comida de de cerdo o de bovino mal mal cocida ahora que usted habla la comida del cerdo más preparada veíamos en estos días oigan pues veíamos en estos días desde que nos estamos hablando como de pronto decía ahora el doctor Eduardo que se reportan libros de personas que murieron por obstrucciones por parásitos pero el jueves pasado atendíamos una señora que tenía un parásito del cerdo en el cerebro que es el cisticerco por todo ese ciclo de contaminación que también explicó muy bien el doctor Eduardo la deposición en el campo la lluvia el parásito va al a las aguas el animal se toma esta agua hace el ciclo en el animal me como yo la carne del animal mal cocida y entonces como ya he hecho varios ciclos en otros en otros ambientes del animal entra a mi cuerpo y derechito se va para el cerebro entonces miren el problema aquí ya sería un problema de salud pública es decir de higiene acompañado del problema de la falta de diagnóstico porque entonces la gente dice yo ya me purgué y resulta que para ese tipo de parásitos que acaba de explicar el doctor Eduardo López hay unos antiparasitarios a unas dosis adecuadas eso no es vendame un purgante yo nunca he escuchado con farmacéutica le diga oye usted cuánto pesa porque es que el antiparasitario se calcula de acuerdo al peso que tenga el paciente entonces son tantos miligramos por kilo son 10 miligramos por kilo y uno calcula la dosis entonces puede suceder algo doctor Eduardo que el paciente ustedes le encuentran en el coprológico el parásito la persona quiere mirar a ver si si le sirvió el remedio cierto el medicamento y le reaparece puede ser porque la dosis fue insuficiente del medicamento si por supuesto si la dosis no es la adecuada pues no nos va a matar ese parásito lo va a adormecer pero no lo va a matar el se va a recuperar y va a volver a causar la patología entonces nosotros nos quedamos tranquilos porque ya lo matamos y resulta que no el sigue ahí ya cuando nos llega al cerebro ya vienen las consecuencias graves que que no tienen como reversa en algunos sale el quiste y en algunos sale el parásito hablemos de esa diferencia entre el quiste y el parásito a ver en un coprológico o sea en una tenia por ejemplo vamos a ver es el huevo el huevo de la tenia solium es distinto al huevo de la tenia saginata entonces al microscopio nosotros nosotros los bacteriólogos tenemos que tener una memoria visual pues nosotros enfocamos un microscopio y según la muestra que vamos a a leer si es un coprológico ya sabemos que vamos a buscar y nosotros miramos el huevo y tenemos que saber que ese es de solium y que este es de saginata y que este es de de ascaris y este es de tricocéfalo y este es oxiú entonces nosotros determinamos eso el huevo ahí solamente vemos el huevo ya lo que dice el doctor en los quistes es más que todo en las amigas que hay unos quistes y que hay unos trofosoitos que primero primero aparece el trofosoito él va en su ciclo va aumentando y termina en el quiste inclusive el trofosoito es más patógeno que el quiste necesita como más más medicamento para matar ese trofosoito y en estos casos a ver ustedes llevan la muestra en materia fecal ¿cómo es el procedimiento? hablamos de un coprológico seriado de que un solo coprológico no es una muestra fideligna clara que el paciente tiene o no tiene parásitos sino que se debe repetir ¿cómo es el reporte de estos exámenes? el reporte de un coprológico sencillo consiste en lo siguiente lo primero es consistencia es muy importante para el médico la consistencia ¿qué es la consistencia? es si la materia fecal está dura está blanda está diarreica o está líquida ¿sí? entonces el médico ya sabe si está diarreica ya sabe que está diarreica y ya está pensando en qué puede haber el color el color puede ser pardo café oscuro café claro sanguinolento ¿por qué? porque tiene sangre purulento porque tiene pus entonces todos estos datos se necesita que el médico lo sepa después ya empezamos a informar ya lo que es microscopio entonces ¿qué vimos? hay unas fibras vegetales cuando nosotros cogemos carne por ejemplo la carne está compuesta de fibras y si nosotros no las masticamos bien van a pasar derecho al estómago y en el estómago los líquidos pues le van a hacer su proceso y van a pasar al intestino y van a salir por la materia fecal y si no digerimos bien esas carnes allá van a salir fibras vegetales que nosotros al microscopio las estamos viendo entonces estamos informando fibras vegetales le informamos de uno a cuatro cruces una cruce es poquito dos cruces es bastante tres cruces es mucho y cuatro cruces está lleno de fibras vegetales también hay almidones que son los componentes de la de la papa de la yuca del arroz entonces ahí el médico se va dando cuenta si su organismo está asimilando esos alimentos no se los estás comiendo y los está eliminando grasas neutras ¿sí? entonces esa es una parte de la microscopía la otra parte ya es decir si hay quistes si hay trofosovitos si hay amibas si hay lombrices ¿qué clase de lombriz? porque es con nombre y apellido para que el médico sepa cuál es la que tiene que tratar y en qué dosis y es muy importante informar la flora bacteriana la flora bacteriana es una flora unas bacterias que se encuentran en el intestino que cuando aparecen esta serie de parásitos ella se nos va a aumentar o se nos va a ¿cómo les digo? una forma flora bacteriana aumentada o flora bacteriana muy aumentada o flora bacteriana normal dependiendo de los parásitos nos la va a aumentar y se reporta por cruce aquí que vemos en esta imagen por ejemplo que para muchos pues serán unos punticos negros pero ¿qué es? son reportes de parásitos finalmente sí pero no queda clara la imagen no está clara una pregunta ustedes reportan por cruces ¿qué significan las cruces? las cruces es como la cantidad de almidones o grasas neutras o frías vegetales que encontramos al microscopio en un campo o de parásitos no, de parásitos los informamos por preparación ¿qué es la preparación? es una lámina con una laminilla y ahí se se monta en solución salina y en Lugol la muestra entonces uno mira el microscopio y en cada campo va mirando cuántos cuántos huevos de áscar y 6 supongamos terminamos de leer la preparación que es toda la laminita y encontramos ejemplo 6 huevos entonces informamos huevos de áscar y lumbricoides 6 por preparación o sea en toda la preparación que leímos encontramos 6 huevos de áscar y eso equivale en una tabla a una cantidad muy grande de lombrices que están en el intestino otras personas se preguntan es ¿cómo debe ser el procedimiento para la toma de la muestra? la toma de la muestra es decir en las EPS ponen mucho problema para recibir estas muestras y a mí me da un pesar tan grande con los pacientes porque primero es muy aburrido recogerla segundo un paciente está con una diarrea bien tenaz y va para que legan el examen para que legan que tiene no se la puedo recibir que porque no tomó la muestra a las 6 de la mañana hay personas que no defecan a las 6 de la mañana ¿si? entonces en los protocolos que hay dicen que hay que echarle unos peróxidos a esa materia fecal para que no se vayan a dañar los quistes y los huevos ¿si? esa es la recomendación que hay pero entonces eso debería en las EPS decirle al paciente mire si usted no la va a recoger a las 7 de la mañana aquí está el peróxido que se le debe echar en tal cantidad según la cantidad de materia fecal es la cantidad del peróxido se lo debe echar para proteger la materia fecal pero no no le dicen nada de eso sino que simplemente evaden para no realizar el examen en mi laboratorio personalmente yo a nadie le devuelvo una maestra fecal no lo consigo que un paciente con una diarrea le digamos no se lo puede recibir y si lo llevo tarde se lo hago pero se lo entrego al otro día pero se lo hago perdón pero no es que si la muestra el coprológico no es fresca se puedan desaparecer esos esos quistes esos huevos esos almidones esos componentes que se estudian para hacer el diagnóstico de la lectura del proceso intestinal no no es que se vayan a desaparecer sino que en los libros dicen que se pueden dañar como la forma del huevo la forma del quiste o se puede agrandar eso es lo que dicen ellos pero la verdad no se hasta donde los niños que están haciendo cuadros de diarrea igual la muestra es de esa muestra líquida o tiene que esperar la persona para que tenga una muestra más consistente no la muestra debe ser la que el paciente está realizando en el momento que recoger la muestra si está completamente líquida esa es la muestra ideal en esas virosis perdón en esas muestras líquidas tenemos que determinar si la infección es bacteriana o la infección es viral porque un paciente puede tener una diarrea líquida abundante con tres días y nosotros le hacemos el examen y no vemos nada ¿si? entonces generalmente que que decimos nosotros o el médico es una virosis es un virus porque no hay nada y miren esa muestra tan diarrea tan líquida ¿si? ya se le informa al médico eso ya él sabrá su tratamiento pero si es una infección bacteriana donde vamos a ver piocitos leucocitos hematíes hematíes es sangre ya cuando la la infección está fuerte de amigas entonces va a aparecer sangre y entonces ahí definimos si es viral o si es bacteriana y el tratamiento ojo es distinto completamente distinto al tratamiento y es cierto porque ahora que usted toca el tratamiento y pues lo vamos a ampliar ahora en la segunda parte del programa es las creencias que tenemos y nos quedamos con las creencias de muchos de nuestros abuelos que es que a Julano le pica mucho el ano es que tiene amigas eso no es cierto la principal causa de prurito anal son las alergias a los alimentos que es que tiene deposiciones con baba o en moco es porque tiene amigas tampoco es cierto que puede ser una manifestación clínica la amigiasis sí recuerde que la amiga es la misma entamoeba histolítica pero las principales características sintomatológicas de prurito y de baba en la deposición tiene que ver con alergias alimentarias o procesos infecciosos alimentarios vamos a ir a este corte comerciales y ya regresamos en directo y en conexión vital con el doctor Eduardo López Rodríguez nuestro bacteriólogo la persona que nos hace todas esas ayudas diagnósticas que ojalá todos los pacientes siempre antes de ir a una consulta médica tuvieran este tipo de exámenes y ojalá lo más reciente posibles ya regresamos después de este corte comerciales este es el último hijo de la familia medicamentos doctor Rojas Colbre y es fruto también de toda esa gama de historias clínicas digamos que el doctor Jorge Enrique Rojas tiene más de 80 mil en su actividad médica y de la experimentación con los pacientes con plantas con medicamentos con muchas cosas y logra finalmente usted elaborar este producto natural que tiene que y para que este es un producto que se hizo pensando en el licobacter pylori en la gastritis en el reflujo en la hernia yatal el reflujo gastroesofágico y la distensión abdominal este es un producto que ayuda a cicatrizar la gastritis a sellar esos poros se extrae la coli de la arcilla y es un producto que se toma en ayunas y en la noche y sabemos que gran cantidad de personas sufren de gastritis y esta es una opción terapéutica importante el Colbre Colbre un producto con muchas cualidades como las menciona el doctor Jorge Enrique Rojas en las principales tiendas naturistas del país yo quiero aclarar algo que que es otro de los errores grandes que nosotros hemos oído hablar a los pacientes es la persona que toma licor y después le ha tomado licor y ha ingerido algún alimento tiene un cuadro de diarrea y lo que las personas creen es que el licor alborotó las amigas y entonces le dio diarrea esto tampoco es cierto la principal causa de los cambios metabólicos después del licor es el cuadro de intoxicación lo que vemos nosotros en la consulta es que una persona que haya tomado licor y haya presentado una alteración metabólica con diarrea y se toma un antiparasitario después se empeora porque es que muchos van a la droguería entonces les mandan un medicamento para las amibas lo primero que la persona cree que es la amiba y una persona que haya tomado licor y tome un antiamibiano tipo metronidazol los efectos de toxicidad son muy altos y entonces a esta persona se le complica su cuadro de diarrea haciendo una alergia y haciendo un cuadro mayor de intoxicación entonces yo quería aclarar una serie de conceptos de equivocaciones que tenemos con respecto a las enseñanzas de nuestros abuelos y por eso yo insisto que la automedicación nos está haciendo mucho daño porque es que la gente dice yo me estoy tomando tal medicamento y la pregunta es ya tiene el diagnóstico pero es que nos estamos haciendo tratamientos sin diagnósticos y se nos complican vamos a hablar un poco de la amibiasis porque además es una una pandemia en nuestro país y quiero contarles una cosa en Europa el helicobacter pylori se trata con metronidazol en Colombia no porque como a los niños les han embutido metronidazol por todo porque la deposición tenía moco porque le picaba el ano porque chasqueaba los dientes otro gran problema es que el niño chasquea los dientes es porque tiene ascaris porque tiene lombrices eso no es cierto la principal causa de chasqueo en los dientes de los niños es el reflujo gastroesofágico entonces ellos quedan dormidos están tratando de devolver el alimento están rumiando están deglutiendo otra vez y entonces corren y le compran un antiparasitario que porque el niño chasquea los dientes dormidos terrible la amibiasis hablemos un poco de este parásito que es tan frecuente y que maltratado puede desencadenar tantas complicaciones doctor Eduardo tenemos varios tipos de amibas unas más patógenas que otras hay una amiga que se llama eminolepis nana es una amiga pequeñita que ella solita no es patógena puede pasar el paciente con una cruz o dos cruces y no le pasa nada hay una amiga que se llama entamoeba histolítica esta amiga es muy patógena y es muy delicada esta amiga porque ella se pega en las vellosidades intestinales por donde el organismo absorbe todos los alimentos y no permite que eso ocurra y esta amiga puede causarnos un problema hepático se llaman abscesos hepáticos entonces miren que un examen sencillo de materia fiscal como llamamos nosotros coprológico detectamos esa cantidad de amiga sobre todo histolítica y podemos evitarnos un absceso hepático con 10 mil pesitos como dice el doctor eso es fabuloso pero nadie se hace el examen porque primero le da pereza recogerlo segundo que el problema para que la depase se lo reciba y con un resultado de un coprológico podemos salvarle de un absceso hepático ahora hay otra amiga que se llama yardia es una amiga muy patológica entonces hay pacientes que no tienen una sola amiga sino pueden tener dos, tres amigas por ejemplo hay pacientes que tienen una amiga que se llama Echerichia coli estas personas y solamente esa pero siempre que exista una amiga de Echerichia coli va a tener su amiguita que se llama histolítica ellas dos conviven muy bien junticas el hecho que nosotros no la veamos en el examen no quiere decir que no esté ahí pero si uno ve histolítica sola digo Echerichia coli sola sabemos que ahí está la histolítica allá al ladito entonces la coli no es tan patógena pero la histolítica si es muy patógena la yardia es otra amiga muy patógena que causa como lo mismo de la histolítica en la absorción de los alimentos la eminolipis nana como lo dije ahora es una amiga pequeñita pero no es tan patógena entonces que quiero decirles en una familia una sola persona se hace el examen de materia fecal y le da una amiga de coli y histolítica con ese resultado de esa sola persona les aseguro por la experiencia que tengo de casi 30 años que todos los integrantes de esa familia tienen amibas ¿por qué? porque conviven juntos comen la misma comida y ¿por dónde nos infectamos nosotros con amibas con lombrices? ¿por dónde? por la boca por los alimentos mal cocidos mal lavados entonces si una persona tiene les aseguro que las demás tienen esas amibas veíamos ahora esa hamburguesa y el problema que tenemos con las carnes ¿cómo muchas carnes en proceso de mal refrigeración empiezan a hacer una serie de reduplicaciones bacterianas y adicionalmente de parásitos estamos viendo muchísimos problemas de contaminación y Eduardo acaba de decir algo muy importante y es que la familia comió de lo mismo y nos pasa mucho con una bacteria llamada salmonella que sucede mucho con el arroz con pollo que se intoxicaron tantas personas en un colegio en un paseo no sé qué porque ahí está el germen la bacteria el parásito aquí vemos nosotros la yardia por ejemplo que es tan frecuente y el ciclo como las carnes las verduras todo lo que esté mal manejado mal manipulado y se hace el ciclo y termina la complicación ahora hay muchas personas que empiezan a tener ciertos cambios en la deposición ojo con esto y yo quiero que estén muy atentos porque lo que yo les voy a decir puede ser un cáncer o puede ser una contaminación aquí estamos hablando de la salmonella que puede dar a cualquiera de estos alimentos digamos que no es un parásito no es una bacteria supremamente agresiva y la manifestación es la diarrea pero pueden ser parásitos también cuando la persona empieza a cambiar la forma las características de la materia fecal el color hay que estudiar muy bien eso en días pasados y yo voy a hablar digamos paralelo a lo que uno puede encontrar en el coprológico yo hice un programa hablando de sangre oculta en heces oiga pues sangre oculta en heces y les decía que eso podría ser una manifestación clínica de un cáncer y una paciente de mucho tiempo atrás que estaba viendo el programa dijo ah pues yo me voy a hacer ese examen 12 mil pesos le salió positivo después se hizo la colonoscopia y tenía un cáncer le hicieron el tratamiento y ya han pasado varios años y su cáncer está curado porque un cáncer a tiempo es un cáncer curado que la salvó 12 mil pesos el problema es que la gente no se hace el examen o no le gusta hacerse el examen y se queda con que no a veces mi deposición tiene sangre a veces es negra cambio de forma o tiene mucha baba y mucho moco y empieza el proceso de la automedicación y ahí es donde estamos en el problema de las complicaciones de la enfermedad doctor Eduardo ¿con qué periodicidad una persona debe hacerse un coprológico o bajo qué condiciones ¿por qué uno pensaría me voy a ir a hacer un coprológico? hay varias razones una que tenemos una diarrea ¿cierto? y como es una diarrea pues es muy maluco no podemos salir corra para el baño entonces hagámonos el coprológico otra porque tenemos cólicos dolor abdominal entonces también es maluco esos cólicos y hay personas que se cuidan mucho y dicen bueno a comer un coprológico a ver qué sale son más o menos como esas tres razones para hacerse un coprológico ¿con qué periodicidad se lo da hacer o después de qué? pues después a ver supongamos que nos hicimos un coprológico nos dio tenemos una diarrea nos dio amigas nos dio lombrices hicimos el tratamiento tenemos que esperar más o menos cinco días después de que terminara el tratamiento y hacernos otro coprológico a ver si realmente el medicamento con la dosis que nos dieron nos mató esas amigas o esas lombrices pero un coprológico diga usted seis meses cada seis meses y cuando yo le preguntaba después de qué es que muchos pacientes nos llegan a nosotros que han hecho viajes y uno no sabe en el viaje qué pasó qué comida me dieron o cuando nosotros vamos a la selva o estamos en el área rural es muy importante porque de pronto el proceso del manejo del agua no es el adecuado y aparecen ciertos síntomas también les voy a hablar de un cuadro que es muy frecuente y es la anemia ya nos llegan con mucha frecuencia pacientes hoy en el programa de radio hablaba sobre la anemia y yo les digo cuando una persona pierda de peso tenga anemia tenga fiebre sin causa aparente hay que buscar un cáncer pero estas tres características la pueden dar los parásitos hay un parásito que es un sinaria digamos que es un chupador de sangre ¿cómo podemos detectar este parásito doctor Eduardo o si sale también en el coprológico? sí por supuesto este es un huevo que se llama un sinaria ¿cómo entra al cuerpo? por la boca ¿dónde se ubica este parásito? en el intestino en el intestino como les dije hueso y delgado estos están en el delgado en el coprológico vemos el huevo de la un sinaria y esta un sinaria nos produce una anemia muy fuerte ella nos destruye los glóbulos rojos y nos produce esa anemia entonces miren la anemia se produce por varias causas falta de hierro falta de vitaminas por este parásito y en un coprológico nos damos cuenta que el paciente tiene anemia yo tengo una anécdota en el rural doctor yo hice rural en Barbacoas Nariño eso era una selva es una selva pero fue muy muy gratificante muy rico por allá y había un paciente que estaba mal mal su estado general pésimo hospitalizado se le hizo de todos los exámenes que usted quiera y el paciente de para atrás de para atrás de para atrás de para atrás había un médico de Tumaco que llevaba como ocho meses de rural en ese hospital y entonces los otros médicos estaban más nuevos en ese rural le comentaron al paciente tenemos este paciente con estos signos se le ha hecho esto no responde a ningún tratamiento y él les dijo ya le hicieron un coprológico como dice el doctor Rojas ya le hicieron un coprológico le dijeron los médicos es el único examen que no le hemos hecho y si lo hicimos y para sorpresa de todos monté la muestra enfoqué el microscopio y veo una cantidad de larvitas pero por ahí siguen en un solo campo del microscopio por ahí 100 larvas esa larva se llama estrogiloides estercolares y es una larva que produce una anemia violenta esa larva estaba matando a ese paciente le dieron el tratamiento para esa larva y el paciente se curó por un coprológico como dice el doctor Rojas le salvó la vida a ese paciente en esa selva por allá por Tumacos eso ¿cuál es la diferencia entre un coprológico y un coprocultivo? en un coprológico miramos como les he dicho lo que son lombrices huevos de lombrices amibas hongos y en un coprocultivo miramos bacterias entonces hay diarreas que son producidas por lo que acabo de mencionar y hay otras diarreas que son producidas por virus o por bacterias y las bacterias generalmente son la chiguela y la salmonella entonces el coprocultivo es el cultivo de la materia fecal que dura más o menos tres días cuando termina el proceso ese coprocultivo nos va a arrojar el nombre de la bacteria que está produciendo esa diarrea entonces es muy específica entonces ya el médico sabe que esa bacteria se mata con X antibiótico y la formula y listo va a la fija es como el horocultivo el horocultivo nos dice es un examen de orina que nos identifica una infección urinaria y nos dice se demora tres días el nombre de la bacteria que nos está produciendo la infección la cantidad de colonias que hay en esa orina si hay más de un millón de colonias es una infección franca y los antibióticos si son sensibles o resistentes o sea los que matan o no matan a las bacterias entonces el médico con ese resultado del laboratorio ya sabe que antibiótico mata esa bacteria y es el que le va a formular y listo entonces ese tipo de exámenes es muy bueno porque el médico va a la fija y no se podría hacer como rutina o ustedes tienen digamos la decisión cuando tienen ya la muestra y la están en el microscopio y ven que encontraron otras bacterias y el paciente amerita alcoprocultivo es decir que sería condición para continuar en el examen exacto eso es correcto o sea si no tenemos que la diarrea es por por ascaris por tricocéfalo que son lombrices digamos o por amigas o por hongos listo ya sabemos porque es pero si no encontramos nada de eso puede ser por una infección viral que no van a encontrar nada flora bacteriana muy aumentada o por una bacteria y ahí es donde nosotros recomendamos que se haga el microscopio ahora que usted me hacía énfasis en un tema que tenía que ver con residuos alimentarios en la muestra fecal y es la persona que va a la consulta y dice doctor yo como y no aumento de peso parece que tuviera una solitaria esto es como el decir de la gente y verdaderamente cuando las personas tienen muchos parásitos el alimento no alcanzan a absorberlo bien y esto es algo que hay que estudiar a mí me llama mucho la atención de los pacientes que van porque quieren aumentar de peso y han pasado por las manos de muchos médicos y le han mandado vitaminas y cosas las vitaminas no engordan nunca compré una vitamina para engordar porque eso no tiene nada que ver con engordar y empiezan a comer y a hacer muchas cosas para subir de peso y no aumentan obviamente hay que descartar un problema de tiroides pero se lleva una sorpresa así como la que usted se llevó en la selva del Nariño cuando nosotros le hacemos a los pacientes un examen y resulta que están llenos de parásitos y claro una mucosa que está alterando la flora intestinal que esos animales necesitan alimentarse también o el alimento no alcanza a hacer un proceso de digestión pues el continúa porque yo quería hacer hoy el tema de hoy porque nosotros no nos podemos seguir automedicando con los antiparasitarios porque es que son muchos los parásitos y cada uno necesita un tratamiento diferente y a dosis diferente es decir si yo me tomo un albendazol para una amibiasis pues no sirve porque ese es para las lombrices para el áscar y lumbricoides y para otros parásitos y lo mismo al contrario si yo me tomo un metronidazol que es para la amibiasis pues no me va a matar las lombrices ¿cómo sé yo que tengo con 10-12 mil pesos que vale un coprológico que ojalá fuera seriado como insiste el doctor Eduardo López no es un solo examen en una muestra de materia fecal no sale el parásito a veces no sale en esa deposición entonces por eso hay que repetirla y entonces no sigamos con el cuento de que voy a la droguería que me vendan un purgante porque la pregunta es ¿para qué? no ¿por qué? que sea este un programa una reflexión y que quitemos esos paradigmas que es que tomo leche y tengo parásitos que es que tomo licor y es que tengo parásitos que es que chasqueo los dientes y tengo parásitos que me pica el ano y es que tengo parásitos esos conceptos ya deben de ir desapareciendo porque eso es lo que nos ha llevado a la automedicación doctor Eduardo yo quisiera que usted nos diera un consejo final hoy en este tema tan importante de laboratorio clínico y de parasitología yo quiero decirles algo que se nos pasó sobre los hongos sobre las levaduras estos hongos aparecen en el organismo y nos producen una diarrea muy fuerte o unos cólicos muy fuertes o ambas cosas yo les recomiendo a los pacientes y a los médicos ponerle mucho cuidado a esto porque hay médicos que dicen bueno esos hongos son levaduras el pan tiene levaduras entonces usted come mucho pan si yo como mucho pan entonces son levaduras pero estas levaduras pueden estar normalmente en la materia fecal con una o máximo dos cruces pero cuando hay tres cruces o cuatro cruces de hongos o levaduras la diarrea o los cólicos o ambas cosas son impresionantes impresionantes y estos hongos aparecen ellos son oportunistas por un lado son oportunistas si se bajan las defensas ellos aparecen por otro lado cuando el paciente está tomando medicamentos para una amigdalitis por ejemplo antibióticos antibióticos después de que termina el tratamiento estos hongos aprovechan oportunistas como lo dije y entran al organismo y producen esas levaduras entonces miren no son nombrices no son amigas son hongos oportunistas que nos van a producir diarrea y cólicos muy fuertes finalmente en días pasados una paciente fue a consulta y estaba con su hijo y escuchamos que el hijo tenía dolor de estómago y el doctor Eduardo le dijo a la mamá hagámosle un examencito de un coprológico y realmente no tenía parásitos tenía un zoológico estaba lleno de parásitos y era un niño que ni siquiera fue a consulta entonces por favor nunca dejemos de hacernos un examen de rutina como es un coprológico que nos da lectura de tantas cosas desde la sangre los hongos los parásitos las bacterias ustedes pueden tener este teléfono en la pradera en dos quebradas para que ustedes puedan resolver tantas inquietudes acerca del tema de la parasitología del laboratorio clínico con el doctor Eduardo López Rodríguez en el teléfono 330 39 75 330 39 75 esto es a media cuadra de la iglesia de la pradera en dos quebradas a todos ustedes muchas gracias doctor Eduardo gracias por compartir este espacio y no olviden 11 de la noche conexión vital y también estos programas quedan grabados en youtube buscando Jorge Enrique Rojas Quiceno están todos nuestros programas feliz noche conexión vital un encuentro diario con la salud una cita armoniosa con el mundo conexión vital para mejorar nuestras condiciones de vida